Me acompaña aquí en el estudio el presidente municipal de Apaseo del Grande, José Luis Oliveros, y que bueno, que mejor conocido como Chelis, a quien le doy las gracias y la bienvenida aquí a este espacio informativo. Bienvenido Chelis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de Expresa TV de este espacio. Al contrario, Chelis, pues para que platiquemos, hay varios temas que tocar sobre Apaseo del Grande. Es nuestro municipio vecino, hay una muy buena relación con Apaseo del Grande. Cuéntame, acaban de salir de las fiestas, de la feria. ¿Cómo les fue, Chelis? Cuéntame. Fíjate que sí es algo que llama mucho la atención. Apaseo del Grande no solamente es una inversión extranjera directa, pues la más importante de Guanajuato. El año pasado Apaseo se aseguraron en inversión más de 1.200 millones de dólares. Estas semanas que pasaron el gobernador anunció que en Apaseo se está haciendo la Tacoma híbrida, la primer Tacoma híbrida de América, pero no solamente eso. Hemos diseñado y hemos buscado que Apaseo vuelva a reencontrar una tradición muy única. Apaseo tiene una personalidad histórica propia. Desde el 24 de junio de 1525, Apaseo le ha dado a la región la oportunidad de convivir con tradición, con historia. Y es este, pues desde el desfile del apero, sus acciones tan tradicionales. Y nos dio la oportunidad de recibir solo en eventos culturales, con diferentes casas de cultura, con diferentes invitados, con nuestro tradicional concurso de aficionados, donde nos acompañó Lolita Cortés, de recibir a 35 mil ciudadanos solo en lo cultural, más las instalaciones de la feria, en donde buscamos vincular lo que fuimos, es decir, el Apaseo tanto gastronómico como la producción agropecuaria, ganadera. Somos el primer productor nacional de leche de cabra, a veces el primer lugar o el segundo lugar. Y que nos dio la oportunidad de enseñar lo que somos y que lo compartimos abiertamente con las propias familias apacenses y con muchos que fueron de la región. La verdad que muy contento, pero no solo ahí, sino que tratamos de extenderlo un poco más, porque terminando la feria tradicional, iniciamos el campeonato nacional de cala de caballo, donde nos acompañaron 300 caballos de diferentes partes del país. Nuestro invitado especial fue Corea, tuvimos la participación de un coreano vestido de charro que caló un caballo. Sí, claro, pocas veces visto eso. Claro, pero adicional visitaron los caballos más importantes de México. Caballos que están literalmente como atletas, entrenándose todo el tiempo, a compartir una de las tradiciones más importantes de este país, si me permites, que es la charrería. Por supuesto. Acompañado con el ejército mexicano en la segunda edición de esta, la cabalgata de la fraternidad, en donde convocaron a más de 200 caballos visitando a San Pedro Tenango, una de las comunidades más importantes y más antiguas de Apaseo. Y este último fin de semana, que terminó, concluimos con la tercera Copa Nacional de Vólibol, la Copa del Ajo, donde nos visitaron de Sinaloa, de Monterrey, de Hidalgo, de Guanajuato, de Querétaro. Tuvimos 58 equipos de vólibol profesional, tuvimos la visita de titulares de selecciones muy importantes de vólibol. Y obviamente, pues esto se traduce en habitaciones llenas para la capacidad hotelera que tiene el municipio, 115 habitaciones, que nos dio la oportunidad de estar dejando derramas económicas a quienes están en esta industria, a fomentar otra de las industrias más importantes, que es la industria del caballo. En Apaseo, la industria del caballo le genera la derrama económica, por ejemplo, desde veterinarios a las personas que se dedican a errar caballos, los arrendadores de caballos, quienes venden las alfalfas, quienes rentan las caballerizas, los lienzos charros. Soy uno de los municipios que tiene seis asociaciones charras de Guanajuato y que muchas personas van a cabalgar a los campos de Apaseo y que hoy también genera una forma de vida. Hablabas hace un momento de todo esto que vino en estas semanas, en estas últimas semanas, deporte, gastronomía, la parte charra, hablas también de esta derrama económica. Ya tendrás el dato de cuánto es la proyección de esta derrama económica que generó todos estos eventos en Apaseo. Te lo consigo y te lo mando exacto, pero esto tampoco ha sido fruto de la casualidad. Al inicio del gobierno trazamos a dónde queríamos ir en materia de turismo. Es decir, sacamos un proyecto de nuestra marca ciudad con cuatro rutas perfectamente diseñadas de lo que ya somos. Yo les decía, no buscamos parecernos a nadie más. Me parece que lo importante es hacer el reflejo de las cosas buenas que tenemos y que nos llenan de orgullo y que las queremos compartir con los demás ciudadanos y que eso nos hace únicos y nos hace auténticos y nos hace verdaderamente competitivos. Nuestras cuatro rutas es la ruta de la fe. Tenemos grandes tradiciones de visitas a algunos de nuestros templos, a nuestros santos. Y eso también te genera una derrama económica. Tenemos una ruta del deporte, como te la hemos venido señalando, en varias disciplinas. No solamente en la charrería, también en ciclismo. Nos dio la oportunidad de convertirnos hoy seguramente ya en una de las rutas de montaña más grandes de México con esta segunda edición de 800 competidores en la ruta del Reto Ixtla, en la ruta de montaña, de 10, 20 y 60 kilómetros, en donde a esta comunidad, a San Miguel de Ixtla el Alto, una de las comunidades más antiguas y más hermosas que tiene el pueblo, pues le visitaron 2 mil personas en otra fecha, que esto también te genera turismo. La ruta gastronómica, que es la ruta de las cocineras tradicionales, y nuestra ruta de la historia, que tienes haciendas tan antiguas como la propia conquista a partir de Hernán Cortés o del propio Conín que visitó estas tierras, o de tantos y tantos personajes que han pisado a Paseo del Grande y que le han dado la grandeza de lo que es hoy. Correcto. Al inicio de esta plática hablabas de esta parte industrial, de esta parte de inversiones. Recientemente, aproximadamente medio año, el gobernador del estado anunció que a Paseo del Grande sería el municipio que recibiría una empresa de tecnología única en su tipo y que estaría ahí en Paseo del Grande. ¿Cómo vamos en esa parte? Jaijo. Así es. El gobernador anunció no solamente a esa, sino también a la inversión de 328 millones de dólares a través de una nueva línea de producción de Toyota. Y con Jaijo y Toyota, pues el municipio vuelve a aperturar y a ponerse en punta de lanza en la atracción de inversiones y en la generación de empleo. Somos el tercer municipio en empleos constantes y sonantes ante el IMSS después de Irapuato. Es decir, es León, Irapuato y a Paseo. En empleos que están remunerados, por ejemplo, hoy tienes la oportunidad de tener empresas como el data center más importante de América Latina en a Paseo del Grande, en la comunidad de San José Agua Azul, en el Parque Jesús María, en donde esta empresa, la IR9, va a darle empleos pagados en dólares. En el mismo tabulador de dólares que paga en Estados Unidos, los va a pagar en a Paseo del Grande. El reto que tiene Paseo del Grande es tener la capacidad de aprovechar esos empleos mejor pagados y que sean las personas de Paseo del Grande las que ocupen esos lugares. Y el otro reto es el desarrollo. Yo creo que no puedes confundir crecimiento con desarrollo. Es decir, por supuesto que somos el municipio que crece a la tasa del 0.4% poblacional en el estado, uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional, pero también somos uno de los municipios que necesita desarrollar más. Es decir, que la riqueza se quede en a Paseo. Por supuesto. Y por eso estamos trabajando en la marca, lo hecho en a Paseo. Un distintivo de marca que con esta tenemos a 16 empresas trabajando en esta distinción, en la que buscamos que estas empresas puedan meterse al rol de las empresas tractoras y que puedan generar esta distribución, ser parte de la gran cadena de producción que tiene hoy y de inversión que tiene hoy a Paseo. Correcto. Estas empresas son empresas locales, son empresarios locales. Como me acabas de mencionar, la parte de la leche de cabra, el queso de cabra, que es exquisito en a Paseo del Grande. ¿Son ese tipo de empresas? Estas empresas. Estas son empresas de metal mecánica, son proveedoras de este sector y que buscamos que tengan, y también hay una de servicios, que buscamos que puedan ser, puedan estar dentro de la cadena de producción de estas grandes empresas tractoras y que no volteen a otro lado y que den la oportunidad de generar riqueza al interior del municipio. Correcto. Otro tema también muy importante y creo que eso abarca para todos los municipios. La materia de seguridad. ¿Cómo está a Paseo del Grande en materia de seguridad? Hace un par de horas nos informaban de unos cursos que tomaron los policías municipales. ¿Cómo vamos en esa parte en a Paseo del Grande? Fíjate que nosotros recibimos el municipio siendo el primer lugar en el municipio más peligroso de este país. La lista de los 50 municipios prioritarios con el delito de homicidios dolosos. Hemos venido generando una constante disminución, no solo en datos que presenta la corporación municipal, sino en datos que presenta la mañanera de cada 20 de mes del presidente de la República. Él hace el recuento de los homicidios dolosos del país de estos 50 municipios prioritarios, en donde, por ejemplo, en este primer trimestre del año, de enero a marzo, tuvimos una disminución del 63% en este delito, que por supuesto es un trabajo de día a día, pero esto no es cosa de la casualidad. La mitad de mi presupuesto está metido ahí, en seguridad, en tener policía mejor pagada, más preparada, que tengan la oportunidad de estar accediendo a cursos. Somos una de las policías que a nuestro policía preventivo, por ejemplo, le ofertamos la posibilidad de que sus dependientes económicos o su familia puedan tener la oportunidad de estudiar en una de las mejores escuelas de la región, desde kinder hasta el doctorado, si así lo decide, con el efecto o con la búsqueda de generar una lealtad con nuestros policías preventivos y que tengan la oportunidad, no solamente a través de esta universidad, que las escuelas de sus familiares estén cubiertas, sino que también a través de esta universidad pueden estar cubiertos varios servicios, como es asesoría jurídica, como es la clínica que tiene la universidad, la clínica dental o el hospital que tiene la universidad, el hospital comunitario que tiene la universidad, atención psicológica, atención dental, y que nos dé la oportunidad de atender de mejor manera a nuestros policías. Y es en un tema que todos los días seguimos trabajando. Por ejemplo, ahí te podría decir que sigue siendo un reto latente el robo de automóviles, y lo hemos compartido con las autoridades de Querétaro, en donde les platicaba yo que parece que erróneamente seguimos pensando que las barreras van a solucionar nuestros problemas, cuando es la colaboración mutua y primero el diagnóstico del problema, que es un problema compartido, es un problema metropolizado, si le pasa algo a Celaya, le pasa algo a Paseo, si le pasa algo a Tarimoro, le pasa algo a Paseo. Tenemos familias que nos comunican. Si le pasa algo a Querétaro, que tiene una historia de vinculación con la propia fundación de Paseo, que tiene historias de familias queretanas que viven en Paseo, o trabajamos allá, o viceversa, estamos íntimamente conectados, nos pasa en conjunto. Por ejemplo, yo les decía a los querétanos, la mayoría de los robos que se daban, o se estuvieron dando en el primer cuatrimestre del año, en la carretera 47D, eran robados, sí en Paseo, pero se llevaban a Querétaro los automóviles. Era hacia donde terminaban los coches o las averiguaciones. Entonces, yo creo que se tiene que ver de manera conjunta y que ese es un tema que seguimos latente y que no hemos podido estar disminuyendo, pero me parece que el más importante, o el que genera mayor impacto, es en el que está en esta lista y que seguramente pronto dejaremos de estar en esta lista de los 50 prioritarios, que ese ha sido uno de los compromisos, pues podremos lograrlo. Correcto. Hablabas ahorita de esta vinculación con los policías que se sientan de casa. Hace un par de años, recién que... Y ojo, tampoco quiere decir que tengan asegurada la chamba. Por supuesto. Porque hemos también prescindido de policías que no estaban del lado correcto o que no estaban haciendo las cosas como manda la ley. Es decir, yo no meto las manos al fuego por nadie. Aquí todos somos responsables de nuestros actos y hemos venido también quitando policías que no están haciendo las cosas bien. Pero la idea es generar mayor lealtad con nuestros policías. A ver, como policía, si tú... Los hijos de los policías pueden estudiar en la universidad que yo estudié. Ok. Gratuitamente. Todo lo que quieran. Desde kinder hasta el doctorado, si así lo quieren. Dime qué trabajo en este estado o en este país te da esa posibilidad de que en una de las escuelas privadas puedas tener a tus hijos. Claro. O a los hijos de tu pareja. Por supuesto. Te preguntaba justamente en este sentido porque hace un par de años, cuando toma protesta Javier Mendoza, y tú también haces lo propio, por ahí parte de esta estrategia de seguridad, de lo que hablabas, más que poner barrera, será hacer un trabajo colaborativo. Había, se tomó la propuesta de que policías de Celaya estuvieran participando en Apaseo del Grande, haciendo trabajos colaborativos de seguridad. En este tema ya todavía se sigue trabajando con la policía de Celaya, ya se ha robustecido el número de elementos ahí en Apaseo del Grande. ¿Cómo vamos en ese tema? Es un convenio que nos permite actuar en ciertas jurisdicciones, pero que cada quien se hace responsable de sus platos. Es decir, yo me hago responsable de los gastos que le corresponden al municipio de Apaseo, el presidente se hace responsable de los suyos, y nos permite colaborar y poder estar, por ejemplo, en flagrancia deteniendo delincuentes o atender la prevención, pero cada quien se hace responsable de lo propio. ¿Hay déficit de policías en Apaseo? Sí, 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 cómo no, digo, porque ese es constante. Tenemos un déficit por la capacidad o el tiempo que tardan los policías en terminar los controles de confianza y en lo que termina en este proceso, y por supuesto que siempre es constante, habrá altas y bajas, y ahorita tenemos una convocatoria para buscar dejar una policía joven, capacitada, una policía preventiva que le dé esta oportunidad a Apaseo que bien lo merece vivir en paz. Correcto. En otro orden de ideas, Chelis, en la parte de desarrollo, infraestructura, hace unos meses hablamos de todas estas remodelaciones que se están haciendo en el primer cuadro de la ciudad, ¿qué proyectos hay en ese sentido? ¿Qué obras hay? Pues prácticamente ya queda un año, menos de un año aproximadamente, de tu gestión. ¿Qué hay en ese sentido, Chelis? Primero, culminar, a ver, yo quiero decir que no ha sido poco fácil la tarea de gobernar. Yo les digo que venir y regalar el dinero de los impuestos de los ciudadanos, cualquier persona lo puede hacer. Claro. Regalas el dinero de todos y no tienes ningún problema. Dirigirlos bien y hacer que se beneficie todos y que corrijas cosas que tienes que corregir, eso es lo complejo de la toma de autoridad. Por ejemplo, les decía, hemos invertido en el centro histórico del municipio, en andadores turísticos, en los mercados principales, en el rastro municipal, en las calles que más beneficia a ciudadanos, a 35 mil ciudadanos, pero también hemos venido corrigiendo ciertas conductas que no eran las correctas. Por ejemplo, hemos compuesto, y a ti te tocó ser testigo, del reacomodo y del ordenamiento de 56 comercios que tenían 37 años ahí, establecidos de forma irregular o ilegal, pero que hoy trabajan de una forma más digna, tanto para ellos como para el cliente. Y eso nos dio la oportunidad, por ejemplo, de hoy invertir en la electrificación del cableado subterráneo de todo el corazón barroco de Apaseo, que es el Apaseo viejo, que nos da la oportunidad a que todos los ciudadanos, los 120 mil ciudadanos, según el último censo del Inegi, puedan disfrutar del corazón barroco de Apaseo, y puedan disfrutar de sus calles tan bonitas que puede tener todo el centro de Apaseo. Sin el ambulantaje, sin el cableado, y que esta inversión le genere la oportunidad a presumir a todos los apacenses lo bonito que tiene su centro histórico. Pero este año es una buena inversión, vamos a tener inversiones en seguridad, que me gustaría que en ese momento, en cuanto se den, el gobernador sea el que las dé, vamos a tener inversiones fuertes en desarrollo, en conectividad, para generar todas las comunidades, o el inicio de la primera etapa del cierre del circuito de carreteras de las diferentes comunidades, de las más alejadas. En Cabecera, te va a poder dar la oportunidad de cerrar circuitos que ayuden a la movilidad y el tráfico, a la generación de la vialidad, de una vialidad digna, que también se ve en una inversión importante para que el tráfico del municipio de la Cabecera no se vea afectado. Y seguimos en escuelas. Yo tengo un ritmo, un mes por escuela, un mes en escuelas donde hemos puesto techumbres, donde hemos puesto mallas sombras, donde hemos podido hacer que estas regresen a la... los niños regresen a clases, y donde hemos venido incidiendo con este programa, que es un programa único en la región que se llama el programa a la par, el programa de acción renovada, en donde el ciudadano pone su parte, el gobierno hace otra y multiplica los esfuerzos. Correcto. Finalmente, Chelis, el tiempo se nos acaba aquí para poder seguir platicando. Hay muchos temas que tocar, pero cada que viene algún funcionario y sobre todo en este tiempo, pues que aunque dicen que todavía no son las campañas, que son las pre-campañas y aunque algunos lo niegan, ya muchos están empezando a hablar de temas políticos. Yo te decía hace un momento, te queda un año de gestión como presidente municipal de Apasio el Grande, pero buscarás esta segunda vuelta como lo marca ahora la ley que puedes volver a solicitar el volver a ser candidato y volver a presidir Apasio el Grande o hay algún otro proyecto político para José Luis Oliveros. Yo estoy en cuerpo y alma encargado en unificar los esfuerzos para terminar este tiempo como me lo mandataron los apacenses, aprovechar cada día al máximo para poderle sacar el fruto del liderazgo que me dieron para poder generar los proyectos que tiene Apasio el Grande. Por ejemplo, uno de los grandes pendientes que sigo teniendo es el basurero municipal que tú ves, que todos vemos y que es un gran pendiente que si me distraigo en otras cosas, no voy a estarle poniendo atención a las que son verdaderamente importantes. ¿En su debido momento podrías alzar la mano para justamente continuar esos detalles? Solo los onzos y los interdictos mentales renuncian a sus derechos o les son quitados. En lo personal, hoy estoy concentrado en cuerpo y alma en sacar los retos que tiene Apasio que no son medianos. Ya veremos qué sucede en unos meses. Pues ya el tiempo lo dirá. Perfecto. Chelis, obviamente pues esta señal también llega por supuesto a Apasio el Grande. Hay grandes personas que nos están viendo en estos momentos. El mensaje, por supuesto, para los de Apasio el Grande. Pues agradecerles la oportunidad de que nos acompañaran en estas fiestas patronales. Apasio está a punto de cumplir 500 años y estaremos convocando a una gran cantidad de liderazgos, de sociedad para encaminarnos hacia los 500 años desde ahorita, dos años antes, en donde este comité tenga la oportunidad no solamente de organizar esta fiesta, la fiesta de 500 años de Apasio el Grande, sino que también tenga el presupuesto para ir dejando una obra digna de los 500 años de Apasio. Muy bien, pues estaremos también al pendiente de esa convocatoria y también de estos anuncios que estarás dando de la mano del gobernador. Muchísimas gracias, José Luis Oliveros. Gracias.